La cuenta decir es que me hackearon. Las cuentas en Twitter, si las hackean es porque alguien dejó tan vulnerable su cuenta como para que la hackeen, número uno. Número dos, por lo general son comentarios que se hicieron, pero después borraron. Y número dos, número tres, en temas de seguridad, en general lo que sucede con internet es el tema de estar seguro y no responder a correos electrónicos no conocidos, no darle clic a enlaces, que vengan en correos electrónicos no conocidos porque jalan toda la información de nuestras fuentes. Y ahí sí no hay nada que hacer. Estar cambiando las claves constantemente y tener un ejercicio casi de saneamiento básico, de protección básica, como si nos estuviéramos vacunando frente a lo que nos pueda pasar. Y sí, hay hackers, sí, pero cada vez se utilizan menos ese ejercicio de estar bloqueando las páginas con sus contenidos y por el contrario creo que ellos también han entendido que la dinámica en que generan ellos mismos sus propias comunidades va mejor. Por la segunda pregunta, y lo explicaba también, no es solamente el ejercicio que se haga en una forma espontánea, en una forma no motivada directamente, sino que tenemos que entender que cada una de estas acciones de articulación en lo digital tiene que tener una articulación en lo territorial y sobre todo en temas de campañas políticas. Entonces, de nada nos servía a nosotros estar haciendo un activismo muy fuerte si las sedes de las campañas de cada una de las ciudades no estaban recibiendo a las personas que estaban haciendo esas movilizaciones en las calles. ¿Por qué? Porque estaban restringidos a una dinámica acostumbrada a su propio ejercicio político tradicional en donde ellos eran quienes tenían que decir qué se hacía y cómo se hacía. Y estaban muy desconectadas de lo natural que se estaba dando. En vez de aprovechar esa naturalidad, se cerraban y se sentían amenazados en las sedes locales porque sentían que iban a perder parte de su poder, que sobre eso está fundamentado ese histórico, ¿no? Yo soy el que puedo convocar a que sea, pero había gente que lo estaba convocando sin necesidad de ser candidato ni haber tenido cargos públicos. Entonces, no había una estructura primero desde esa parte de organización del partido y segundo cuando tuvimos que hacer el proceso de transición hacia el electoral, hacia el voto, lo dejamos muy en la responsabilidad y la conciencia de yo estoy en la campaña y voy a ir a votar o yo estoy motivada porque los muchachos están haciendo una campaña y voy a votar. La verdad no sucede. Así no es el voto. La persona tiene que motivarse por algo más que su conciencia, lamentablemente aún. Y no es el pagarme, no es el darle algo a cambio del voto. Si es el de que nos hubiéramos organizado mejor para acompañarnos como reto, para ir juntos, vámonos juntos a votar. Yo tengo la costumbre en mi casa que literalmente los invito a todos a desayunar. Y no es porque ellos estén votando por quien yo diga, pero sí lo llevo y lo levanto a todos temprano, a que vámonos temprano porque después se vienen todas las excusas del día. Y hay un punto adicional y es que lamentablemente Colombia siempre nos ha coincidido con el mundial. Y ahí sí, no hay nada que seremos elegidos con las patas, literalmente, porque se atraviesan los partidos y se atraviesan los partidos e incluso ahorita también nos pasó. Y parte del activismo que tuvimos que hacer fue, vamos a meter el gol, terminar transformando el tema. Ya ahorita pues parece, esperemos que se dé, que se va a hacer una reforma para que los periodos presidenciales sean de seis años y no nos coinciden cada cuatro años con el mundial. Bueno, buenas noches y bienvenida a La Paz. Creo que hay que diferenciar dos temas y usted también lo decía específicamente. Uno es el activismo que se puede hacer en las redes difundiendo hechos que atentan a la moral de cada persona. Por ejemplo, el tema palestina, judíos y la masacre hacia los niños, en el cual podemos agarrar y lo podemos rebotar y podemos poner nuestro sentimiento de rechazo, de repudio a esos actos, como también hacer actos de solidaridad en el tema de Haití o de lo que pasó en Perú en la represión hacia pueblos indígenas. Lo mismo también se puede hacer y se hizo aquí en Bolivia sobre el tema de la represión a pueblos indígenas que estaban reclamando su justo derecho, por decirlo. Pero ese es un activismo en donde no entra una posición tal vez ideológica, una posición así bien ideológica. Pero cuando ya se quiere hacer una acción netamente política de apoyo a un partido político, independientemente de que sea de izquierda, de derecha, centro izquierda, centro derecha, etcétera, etcétera, creo que ahí la persona tiene que tener una posición necesariamente ideológica hacia el grupo. Es decir, como tú decías, en Colombia hay un apoyo hacia el mensaje o a la plataforma política que está planteando el señor del Partido Verde. Entonces, en ese sentido, necesariamente tiene que haber una posición ideológica y política. Ahora, si nos elevamos en la definición de política que es para dominar, porque tienes que llegar al poder para dominar, lo que estás haciendo en tus redes es replicar esa lógica de dominación y de poder, aunque tenga unos elementos sociales o socialistas, pero sigues enmarcado en esa lógica perversa de dominar, pero siempre y cuando llegues al poder. Es decir, es un tema más de fondo el que estoy planteando, no solamente decir vote por los azules porque los azules te van a dar esto, vote por los verdes porque los verdes te van a dar esto, vote por los amarillitos porque los amarillos te van a dar esto, sino mantienes el fondo, es decir, todos ellos buscan el poder para dominar. Entonces, si entramos en esa misma lógica, nosotros mismos nos convertimos en instrumentos de la dominación para alguien que quiere tener el poder. Es decir, ¿está bien entrar en una red para perpetuar el sistema de dominación? Esa sería mi pregunta de fondo. Yo respondo a lo que yo definía como política y es que si bien efectivamente dentro de las acciones de movilización de partidos políticos, estamos hablando de cómo llegar al poder para ejercerlo, que esa es la estructura, el tema de política, por eso lo dominó no solamente relacionado con el tema de los partidos, sino por el tema de todas las acciones de activismo y de movilización social, como la recuperación de ese papel del ciudadano frente al público y ese papel del ciudadano frente a lo que puede hacer dentro de lo público, no solamente en el campo de lo electoral. Entonces, si empezamos y aprovechamos efectivamente las herramientas con lo que nos está permitiendo, esa toma de ponernos en posición de algo frente a una construcción de políticas públicas, ofrende a una construcción de acuerdos locales para ciertos temas, ese algo está generando que termine, que generemos cambios dentro de los procesos de la ciudadanía. Creo que no podemos abstenernos de hacer esos procesos de participación colectiva. Creo que debemos estar ahí, pero además debemos estar ahí para promover que más personas estén, para que más personas conozcan. Siempre hemos hablado mucho de quiénes tienen acceso a internet, y por eso les decían que solamente tener acceso a la red, sino de tener los dispositivos y de además estar en capacidad de utilizarlos. Si tenemos las posibilidades, tenemos que llevar a estas comunidades apartadas, vulnerables, que están alejadas de todos estos procesos, a que se vinculen y generen unas dinámicas diferentes. Oponernos al sistema, creo que igualmente es válido, y creo que es igualmente válido aprovechar también las herramientas para hacer la posición del sistema. Pero no nos convierte en generar estos procesos de movilización social en parte de los mismos sistemas que quizás tenemos que estar transformando. Yo no soy amiga de la anarquía totalmente, creo realmente en los procesos de construcción, y aportar procesos como lo que sucedió con la campaña de Antánez, o aportar en otros procesos de construcción política, es lo que a mí me tiene en seguir participando en estas dinámicas, porque sí creo en la dinámica que se puede transformar desde el interior de las organizaciones, y que sí se pueden generar otros cuadros, y se pueden generar otras propuestas desde los mismos partidos que hasta el momento, digamos, está la organización social con la que estamos trabajando en nuestros acuerdos. Entonces, se dice, mi tierra, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. El poder aprovechar cada una de las herramientas en sus justas proporciones. Gracias. Por lo avanzado del tiempo, podemos recibir de forma conjunta, de repente dos preguntas más que de San Cristina, y ahí damos por concluida la conferencia. Primero, buenas noches. Felicidades por la presentación. Mi pregunta es un poco más técnica, ¿no? Nos has mostrado una campaña bien pensada en Estados Unidos, donde va Bacana, una campaña bien pensada en Colombia, donde pierde. Y entonces, poco hago el paralelo con lo que es la empresa privada. Ellos siempre intentan medir, si yo invierto mil dólares en una campaña digital, voy a aumentar 20 mil dólares mis ventas, más o menos. En lo político hay ese cálculo, es decir, cuánto yo puedo invertir y en cuánto porcentaje puedo aumentar mis votos, por ejemplo. O puede haber esa tendencia. Y en segundo lugar, más allá de Facebook, no sé si están viendo, por ejemplo, Whatsapp, el crecimiento, o cuáles son el futuro en las redes sociales. ¿Se va a mantener por salvo? ¿Crees que habrá otras redes sociales más importantes para lograr los sufrimientos? Y tomamos la segunda acá. Buenas noches. Primero, una reflexión rápida sobre la pregunta sobre la ética, finalmente, del responsable de la comunicación estratégica. Los políticos van a hacer lo que quieran hacer siempre. Cosas muy terribles van a hacer. Respecto al experto en comunicación estratégica, bueno, dependerá de su ética si se convierte en un mercenario o no. Ahora, bueno, la pregunta que quería hacer. Esta es la primera vez que probablemente volviese a usar muy fuerte las redes sociales. Y mi pregunta va a ¿cómo compatibilizar, digamos, el uso de los medios masivos tradicionales con las redes sociales? Porque probablemente por intentar entrar en las redes sociales van a estar ir a respirando ambas campañas. Sobre todo cuando la lógica es diferente. En los medios masivos, el marketing tradicional, pues se trata de algo que tú le haces al consumidor, al cliente, ¿no? Desde arriba a abajo. En cambio, en las redes sociales es una relación horizontal. Entonces, ¿cómo compatibilizar la estrategia en medios masivos con la estrategia en redes sociales? Digamos, profundizar un poco más allá del mensaje marco que tú dijiste, ¿no? ¿Cómo podemos coordinar de mejor manera ambos que se refuercen en lugar de que vayan por separado y una niña a la otra termine haciendo sean las cosas más, ¿no? Gracias. Bueno, en primer lugar, creo que todavía no hemos llegado a ese tema de la técnica de contar cuánto significa un me gusta en una página de un político frente al voto. Parte de la burla, por decirlo así, que nos hacían nosotros con el tema de la Ola Verde era que la Ola Verde estaba llena de niños que estaban en internet y que aún no tenían la mayoría de edad para votar y por eso había pasado eso. Sin embargo, la verdad es que la página de Facebook de Antanas no alcanzó a llegar a los 800 mil seguidores en ese momento y hubo 3.600.000 votos. Entonces, no es el cálculo per se para decir los 700.000 votaron y multiplicaron por dos su voto, pero tampoco creo que sea posible generar en términos de política cuánto realmente moviliza una persona. No le podemos poner como sucede en otras técnicas de marketing el poner eso. ni en la parte de la movilización territorial y tradicional porque se ha visto mucha simulación también eso incluso dentro de los líderes comunitarios que dicen yo le muevo mil personas y mándame tal recurso y la verdad es que no tienen las mil. Entonces, ese ejercicio todavía no se... no lo siento yo como tan tan definido. Creo que sí podría hacerse un ejercicio a través del mailing de los... las tasas de conversión de los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto... qué tantos correos envié, qué tantos... qué tanto sucedió con esos correos de que envié y empezar a transformar esa comunicación porque digamos en términos de redes sociales no podemos contabilizar qué significa un tweet o un post frente a lo que sí pasa por ejemplo con el mailing que sí nos da una tasa de conversión de enviamos tantos correos y de esos correos ya se abrieron y sobre esos encontramos que sí podieron sus datos personales. Entonces, en cuanto a ese término de la conversión. El tema de las herramientas, mal o bien, Facebook sigue siendo el rey. Aunque queramos no lo queramos, no abandonemos, quitemos todas nuestras fotos y no salgamos. La gente sigue estando en Facebook. Pero hay otra serie de complementos y el click está en cómo generar esos complementos. Las cadenas de mensajes en WhatsApp, por ejemplo, a veces, no sé la situación acá, pero lo que es Colombia y México, ya la gente no quiere recibir nada de cadenas en WhatsApp porque muchos se tienden a información que no es veraz, información que se genera de rumores y se genera pánico o se genera desinformación frente a ciertos temas. Lo comentamos con Enrique antes y es, ¿qué pasa si nos salimos durante dos años de Facebook y volvemos a tratar de hacer algo en dos años? ¿Va a estar Facebook? No sabemos. Pero si sigue Facebook, va a estar otro Facebook, va a estar transformado. Entonces, creo que lo importante es en estos momentos determinar y ver cuáles son las que más se trabajan dentro de nuestras comunidades en donde ellas acceden más y estar ahí para aprovecharlas al máximo de acuerdo a esas transformaciones y después ir mirando a las redes que vayan llegando. Twitter todavía no es tan gran red porque precisamente para muchas personas en su forma de lectura necesitan más contenido, necesitan otra dinámica de construcción del contenido y el Twitter nos lo da quienes vivimos a 100 y con 140 caracteres que vamos a informar pero otras personas que no. Ya me quedé en la... En las redes sociales y los medios así. Cada uno de los... Si tenemos nuestro contenido de mensaje marco, vamos a poder ir definiendo qué queremos poner en cada uno de los espacios y entendiendo que los medios masivos como la parte de pauta de marketing tienen una dinámica diferente y es publicidad y como la parte de comunicación tienen una dinámica donde nosotros sí podemos compaginarla y sumarla a nuestros procesos en redes sociales. Twitter. ¿Qué pasa si nosotros en vez de hacer un anuncio en el medio de comunicación que creemos que es el prime time lo hacemos a través de nuestra cuenta? Estamos posicionando nuestra cuenta, estamos haciendo que los periodistas vayan a ver nuestra cuenta y estamos volviéndonos fuente nosotros mismos de la información y no los periodistas. Entonces es poder definir los dos ejercicios sin que el uno venga con el otro y tener personas especializadas también en ambos ejercicios. Una persona que esté leyendo las redes sociales, que esté analizando lo que está pasando es diferente a una persona que está haciendo el monitoreo de prensa porque además dentro del monitoreo estamos viendo el universo de todo lo que publican los periódicos de todo lo que publican los programas de televisión. En redes sociales nos podemos hacer específicas búsquedas en los temas que nos interesan y sobre cómo están hablando de nosotros. Entonces es tener equipos especializados en el mismo nivel. No es que lo digital dependa de la prensa ni que el de prensa vale dependiendo de lo digital, sino que estén en la capacidad de decir oiga, mire que yo encontré esto, mire que esto está pasando y de esto están comentando en redes y el de prensa diga aquí no han dicho nada, el medio no se está comunicando eso, pero podemos generar una entrevista para que el candidato hable más del medio ambiente porque el medio ambiente es la preocupación que se está dando en lo digital. Están en equipos especializados son ambos espados para que se comuniquen y permanece entre sí. Muchas gracias a Cristina por las herramientas digitales, por compartirlas, haber compartido el proceso de campañas que has acompañado de manera con estas herramientas de la web 2.0 y a todos ustedes por su permanencia y participación, muchas gracias, esperamos que tengas una estadía muy buena en lo que resta de los días. Y a todos ustedes muchas gracias, les invitamos a cerrar esta conferencia con un pequeño vino de honor que vamos a tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.